Hola, ¿qué tal? Yo soy Construcción Quintana y me da gusto que esté con nosotros en Informativo Guas, el programa que busca llevar a usted logros y avances de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Iniciamos. El crecimiento de la matrícula y la baja de presupuestos afecta directamente el desarrollo de las universidades públicas del país. El crecimiento de la matrícula y el deterioro del presupuesto fueron algunos de los temas abordados en la 50ª sesión ordinaria de la Asamblea General de la NUYES, donde el Pleno de Instituciones de Educación Superior, afiliadas, se comprometieron a seguir apoyando las gestiones de la asociación que les permitan solucionar los diversos problemas que enfrentan. Primero, reconocer este trabajo intenso que se ha hecho. Segundo, reconocer que hay temas pendientes, que hay que seguir insistiendo, y que uno de ellos es el gran crecimiento de la matrícula, de aproximadamente un 50%, y un deterioro, presupuestalmente hablando, promedio por alumno, de cerca de un 23%. Que se mantenga lo que es el apoyo extraordinario para la carrera docente, que se mantenga también el apoyo a los problemas estructurales, como son las pensiones y jubilaciones, y exigir que quede establecido en un monto de más de 1.300 millones de pesos el incremento salarial. Guerrallera reiteró que mantener el respaldo y el apoyo al maestro Valls Esponda al frente de ANUYES es el camino adecuado y llegar a una propuesta única, como ya se ha logrado, en el tema del presupuesto para 2017. El dirigente universitario se refirió a las expectativas para el próximo año. Algunos rectores me decían que están planteando qué programas académicos cerrar, ya no diversificar la oferta, restringir el acceso. Cuando una institución pública estatal llega a esas medidas es cuando se está perdiendo la utilidad para cambiar a través de la educación el futuro del país. Con imágenes de Anel Abrada, reportó para Informativo Guas, Rocío Ibarra. Se analiza en el aspecto académico la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. El triunfo del candidato republicano Donald Trump en las recientes elecciones para presidente de los Estados Unidos traerá repercusiones para México, opinó el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Elogio Guerraliera, al ser abordado al término de la 50ª sesión ordinaria de la Asamblea General de la ANUYES. Hay que ver cómo va a afectar en lo académico, los convenios con instituciones de ese país, la movilidad, la internacionalización, cómo va a afectar comercialmente a nuestro país, cuál va a ser el trato y de qué manera se van a hacer más rígidas las normativas para ingresar. El rector consideró que el triunfo de Trump es un resultado para muchos inesperado, pero que demuestra que los mecanismos de proyección de resultados a futuro, como son las encuestas y las encuestas de salida, ya no emiten información acertada, ya que los ciudadanos no contestan lo que realmente piensan hacer en la urna. El dirigente universitario agregó que aun cuando el propio secretario de Hacienda, José Antonio Midcudibreña, dijo que se debe esperar y que México es fuerte, no se debe de olvidar que la proyección de ingresos en el país se hace sobre la base del precio del barril de petróleo y de un promedio de paridad entre el peso y el dólar. Con imágenes de Anel Labrada, reportó para Informativo Guas, Rocío Ibarra. En reunión con padres de familia de la preparatoria central diurna, el rector entregó equipo de cómputo. El doctor Juan Neulogio Guerraliera, rector de la Guas, le entregó a la preparatoria central diurna equipo de cómputo por un valor de 490 mil pesos y exhortó a los padres de familia de los estudiantes que acuden a la misma a que sigan haciendo equipo con la institución en el proceso de formación de sus hijos. En reunión en la cual se presentó la obra de teatro, Tú Puedes Cambiar la Historia, Guerraliera reivindicó así la alianza estratégica que la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene con los padres de los miles de estudiantes que se están preparando en las aulas de esta casa de estudios. Mantener la alianza Universidad Padres de Familia, nosotros colaboramos con ustedes si hacemos equipo y recuerden que a través de la educación es el único camino no solo para plantear un mejor desarrollo en la sociedad, sino para darle herramienta a nuestros hijos y no me refiero solamente a las herramientas intelectuales para resolver un problema de física, de matemáticas, para entender el cambio climático en el mundo, sino también para que tengan un desarrollo humano suficiente y que puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Al rememorar el tiempo en el que le tocó estudiar en las aulas de la preparatoria central, esto subrayó Guerraliera. Y es una preparatoria que así como quien habla estudió en ella, miles y miles de jóvenes, adolescentes, estudiaron aquí. Y posteriormente obtuvieron una licenciatura y muchos de ellos han llegado a ser gobernadores, han llegado a ser empresarios, gente de bien, que es el sostén de la sociedad, que en Sinaloa cada día nos reclama mayores metas que cumplir. En la reunión con los padres de familia de la preparatoria central diurna, al rector lo acompañaron, entre otros funcionarios, el vicerector de la unidad regional centro, José de Jesús Azueta Morales, el secretario general de la institución, Jesús Madueña Molina, el secretario de Administración y Finanzas, Manuel de Jesús Lara Salazar, el director general de escuelas preparatorias, Armando Flores Arco, Con la intención de mantener y fortalecer la comunicación e interacción con los padres de familia, el rector Juan Eublogio Guerraliera promueve periódicamente encuentros donde informa sobre las actividades que la Universidad Autónoma de Sinaloa lleva a cabo con el propósito de brindar una educación integral a sus hijos. Guerraliera es una persona que creo que sí se está preocupando por nuestros hijos y nuestra juventud que hoy en día atraviesa por diferentes problemáticas. Se preocupa por que los muchachos no se desvíen en sus estudios y que nosotros también estemos apoyando a nuestros hijos. Durante estos encuentros, el rector de la UAS reitera que la institución mantiene el compromiso de formar jóvenes con amplios conocimientos para su desarrollo profesional y también promueve los valores que cada persona necesita para ascender en una vida correcta. Es muy importante que esté él, así le damos más importancia a la plática y todo y pues gracias por haber venido. Hay que estudiar y echarle ganas para salir adelante a la vida. Además de conocer los diversos mecanismos que la UAS establece para la formación de los estudiantes, con el mensaje del rector Juan Eulogio Guerraliera, los padres de familia se sienten integrados y asumen con mayor responsabilidad la educación de sus hijos y el trabajo que corresponde hacer fuera de las aulas. Debe tener mucho pendiente uno con los hijos, pues guiarlos, platicar con ellos, colaborar con él en todos los aspectos para la educación y cuenta con todo con mi apoyo. Apoyarlos, estar al pendiente de las actividades o los citatorios que se nos llame y se nos convoque, estar al pendiente y asistir, apoyar a nuestros hijos y hacer equipo con este planteo. Hay diversas formas de actuar, vamos a decir, el estar pendiente, tanto los padres como los maestros y en este caso nuestras autoridades sean las que competen para poder lograr que nuestra juventud llegue a buenos términos. La obra de teatro, Tú puedes cambiar la historia, ha sido una estrategia importante para llevar el mensaje de los riesgos a los que la juventud actual está expuesta. Así lo expresan los padres de familia. Es una muy bonita obra, nos hace reflexionar respecto a que le pongamos más atención a nuestras hijas. Muy bonita, mucho mensaje. Muchas cosas, tengo un hijo de 20 y me puse en el papel ese de que hasta se me salieron las lágrimas. Que las malas compañías no dejan nada, entonces es algo que están más pendientes de los hijos en todos los aspectos. Pues que tenemos que hablar mucho con nuestros hijos, hacerles entender, hacerles ver las cosas. Quise darle las gracias por las atenciones que tiene con nosotros y por estar al pendiente de nuestros hijos. Universidad Autónoma de Sinaloa La Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa ofrece diversos servicios profesionales, entre ellos, asesoría en estudios técnicos forestales, restauración ecológica, monitoreo de flora y fauna, ecoturismo, riesgo ambiental y estudios genéticos. Mayores informes en la Escuela de Biología o al 716-1139. Consolidación 2017 Tania Mascorro Deportista de alto rendimiento en la Universidad Autónoma de Sinaloa Muchas gracias al rector Juan Neulogio Guerra por estar cerca de nosotros, por estar al pendiente, por apoyarnos, por darnos el respaldo de una gran institución como es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y pues nada, de nuestra parte va a ser lo mismo, nosotros vamos a buscar a poner siempre en lo más alto nombre de la universidad. Consolidación 2017 Continuamos con más información institucional. Por tener las condiciones ideales para ascender al máximo nivel del Sistema Nacional de Bachillerato, la preparatoria Rafael Buena Tenorio de la Universidad Autónoma de Sinaloa los días 7 y 8 de diciembre estará recibiendo la visita de evaluadores externos, los cuales verificarán en la realidad y en la práctica si la unidad académica cumple con todos los requisitos para pasar al nivel número 1 y convertirse así en el sexto plantel a nivel nacional en alcanzar este posicionamiento de calidad. Nosotros tenemos ya desde hace dos años trabajando en esa dinámica, ya tenemos ahorita por ejemplo los indicadores básicos que es arriba del 66% de maestros certificados, tenemos ahorita alrededor del 80%. La académica universitaria comentó que de lograrse este reconocimiento, la UAS estaría teniendo ya dos unidades académicas en el nivel 1, toda vez que en el 2015 la preparatoria Los Mochis ya lo logró y ahora la Rafael Buena Tenorio estará haciendo lo propio para ser reconocida por su calidad. Y significa estar en la cumbre del quehacer académico, donde puedes realizar sus programas basado en competencias, donde tus alumnos salen de la preparatoria en el nivel 1, salen con mayor formación académica para enfrentarse a los retos del mundo. Con imágenes de César Uriarte, reportó para Informativo GUAS, Concepción Quintana. La unidad de bienestar universitario da seguimiento a los egresados del diplomado en valores. Con un nutrido grupo, la unidad de bienestar universitario con un tema sobre la comunicación dio inicio a la primera sesión de seguimiento diseñada especialmente para los egresados de las tres primeras generaciones del diplomado en valores, llevado a cabo en la Sala de Usos Múltiples de la Torre Académica. María Cristina Chávez Murillo, responsable de las sesiones, explicó que éstas se llevarán a la ciudad de Los Mochis, Guamuchis y Mazatlán, impartiéndose una vez al mes con el único objetivo de reforzar los temas trabajados en el diplomado y el de mantener vivo el compromiso de trabajo con los alumnos. Pero el fin del diplomado es mejorar la comunidad académica, mejorar la formación y el desarrollo de los muchachos, de los alumnos. Josefina Figueroa Plasencia, profesora de la Escuela Superior de Educación Física de la Universidad Autónoma de Sinaloa, calificó a estas sesiones como enriquecedoras al poner en balance mente, cuerpo y espíritu, tratando día a día de ser mejor persona para aplicarlo en todos los ámbitos de la vida al tratar de ser congruente con estos valores. Qué importante es aplicar y ser congruente con los valores. Esto es algo que me llevo y lo transmito a los compañeros, a los alumnos, en mi familia y bueno, me voy muy contenta, muy alegre. Otro de los integrantes de este nutrido grupo es Víctor Saúl Acosta Zavala, profesor de la Facultad de Agronomía de la Casa Rosalina, quien coincidió con Figueroa Plasencia como algo favorable, tanto en la vida diaria, social y laboral. Muy bueno que se esté continuando con esto, reforzarse y siempre reforzando los valores, estar, de hecho seguimos trabajando dentro de nuestra misma institución, nuestra facultad, con los valores, con nuestros nuevos alumnos de nuevo ingreso. El diplomado en valores, que comprende tres generaciones, alcanza ya 900 egresados y una próxima y cuarta edición sumará a 400 elementos más. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo Guas, América Castro. Este sábado realizarán Feria de Ciencia en el PINCI. Es la feria con la cual estamos haciendo este año, que la hicimos el año pasado, fue nuestra primera feria. Nos gustó, los niños disfrutaron mucho el tener esta cercanía con la ciencia y también ver cómo el idioma inglés y los idiomas son tan importantes en esas ferias, ya que asistieron chicos, alumnos de PINCI y exalumnos de PINCI, los cuales han asistido a ferias internacionales y comentaban de su experiencia en las ferias, además de presentar sus proyectos. La divulgación de la ciencia y también el despertar esa chispa científica en los chicos que estén más cercanos y ver lo que ellos podrían estar haciendo con la ciencia, pero también a la vez la importancia de los idiomas en la ciencia, que es para poder divulgar tu proyecto. Vamos a más información en la Universidad Autónoma de Sinaloa. La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAS está en disposición de apoyar a través de su laboratorio de electrónica al sector empresarial en el desarrollo de sistemas de riego inteligente, ahorro de energía eléctrica, monitoreo ambiental y detección oportuna de plagas. Yo les haría una invitación a que le pierdan el miedo a la incorporación de nuevas tecnologías que permitan a ellos reducir principalmente los costos y maximizar sus ganancias mediante el uso de sistemas de riego inteligente, mediante el uso de monitoreo ambiental, de detección oportuna de plagas. Entre los servicios que se proporcionan en el laboratorio de electrónica, Millán Almaraz mencionó los siguientes. Puede brindar los servicios principalmente de diseño electrónico, así como también podemos brindar el servicio de manufactura de circuitos impresos, diseño mecánico de piezas utilizando software de CAD CAM. También se puede ofrecer el servicio de impresión 3D de piezas pequeñas. Podemos ofrecer el servicio de desarrollo de software de sistemas embebidos. En cuanto a la vinculación con el sector empresarial, señaló que en estos momentos están trabajando con 13 empresas del ramo agrícola en proyectos relacionados con ahorro de agua y ahorro de energía. Millán Almaraz comentó que en vinculación con el Parque de Innovación Tecnológica y las Facultades de Ingeniería, Ciencias Químicas e Informática Culiacán y Mazatlán, así como también con la empresa agrícola Agrointer, están trabajando en un sistema de detección temprana de la plaga conocida como mosquita blanca. Algo importante que destacaron tanto el encargado del laboratorio de electrónica como los estudiantes fue el hecho que los recursos que ingresan por los servicios que prestan los utilizan para seguir equipando el laboratorio a efecto de mejorar la atención que vienen proporcionando. Con imágenes de Sergio Rubio, Alberto Morones para Informativo Guas. Pausa y enseguida regresamos. El rector con el Blocho Guerraliera habla sobre la entrega de los estados financieros auditados a la Cámara de Diputados por parte de la UAS. Para nosotros es parte de nuestra cultura de la rendición de cuentas y lo hacemos con mucho gusto y que además nos permite tener la palabra completa y poder exigir en los momentos que se requieren con resultados sustentados lo que la universidad necesita para seguir adelante. Consolidación 2017 En el catálogo de servicios de la Universidad Autónoma de Sinaloa la Facultad de Ingeniería ofrece asesorías a través de sus laboratorios especializados en materia de pavimentos estructuras concretos mecánica de materiales e hidráulica entre otros mayores informes al 713 4043 y 713 4053 Consolidación 2017 Vamos a más información de la Universidad Autónoma de Sinaloa Elaborar celdas solares hechas a base de materiales orgánicos que permitan su fabricación fácil al tiempo que reduzcan sus costos a través de un polímero semiconductor como el P3HT que absorbe más electrones y genera mayor electricidad es el proyecto de investigación de los estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en electrónica Para llevar a cabo este proyecto fue que los paneles solares son una muy buena opción y nos pusimos a investigar por qué no los utilizaba toda la gente y descubrimos que su precio es muy elevado entonces nos pusimos a investigar también encontrar una solución para reducir los costos y también reducir el proceso de la fabricación de la celda investigando alternativas para las celdas solares Javier René Juárez Rodríguez André Octavio Galindo Flores y Brian Manuel Aguilar León viajaron a la Universidad de Pachuca donde realizaron una estancia de dos semanas con un investigador en el tema donde aprendieron el proceso sobre las características que deberían acompañar a sus materiales En este caso nuestro material era un compuesto que se llama P3HT que absorbe muy bien los electrones y también ellos ahorita están investigando otros materiales que tengan un índice de absorción mayor ahorita en la investigación es encontrar el material que llegue a competir con las celdas de silicio actualmente del mercado En cuanto al medio ambiente Juárez Rodríguez dijo que el efecto invernadero la emisión de CO2 el uso de petróleo y las grandes hidroeléctricas traen energías que no son renovables generando un calentamiento general del planeta por lo que vale la pena apostar a estas nuevas alternativas con imágenes de César Uriarte para Informativo Guas América Castro Es así como finalizamos una emisión más de su programa Informativo Guas Te esperamos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!